buen día muchachos día martes y estamos en milán bueno como ven estas cajas viendo lo que es esto estamos de mudanza esta fue uno de los motivos también por lo cual volví a milán ya que la familia de mi novia se está mudando y bueno obviamente como vivo acá tengo que tratar de ayudar en la mudanza si está cuando un torneo una cosa pero si no estoy haciendo nada es otra así que acá vinimos a ayudar con la mudanza pero bueno todavía no porque es muy temprano así que primero me preparé unos mates volví a tener mate en realidad no me queda mucho tampoco pero bueno acá pudiera comprar tranquilamente y acá estamos mira a punto de arrancar con los mates viendo un poquito de youtube y acá arturo que arturo trata de morder todo lo que puede ver también también eso turo dámelo no me lo vas no ¿Qué pasa? Bueno muchachos, si quieren saber cómo va la espalda va bastante mejor Acá sigo poniéndome hielo mil veces al día Pero bastante mejor, creo que mañana vuelvo a entrenar, vamos a ver Bueno, ustedes querían que siga filmando y que les muestre cómo es mi día a día Así que el día de hoy me van a acompañar Miren esto, la cantidad de ropa que acabo de cargar en el auto Toda esta es ropa que la familia de mi novia quiere regalar a la gente, bueno, que no tiene Así que mi primera tarea del día es llevar esto Así que vamos muchachos Y acá estamos muchachos, dejando la ropa Justo esta bolsa es mi ropa vieja mía Que ya no uso más Se deja la ropa en esa caja y nos vamos Vengo acá a acompañar a mi novia a comer Que ya tiene pausa pranzo del trabajo Se trae siempre la comida y venimos a comer acá al parque este que está cerca de donde trabaja Así que acá estamos Yo, como tardé mucho en hacer todo lo de la ropa Porque era la primera explosión No estoy comiendo Pero bueno, ahora cuando ellos se van a la oficina me busco algo para comer Bueno muchachos, segunda parte del día Primero me dormí la sexta de locos Y ahora la segunda parte es esta Traer al parque a Arturito Nos sacamos a pasear un rato A jugar acá al parque Terminó la hora de jugar Momento de volver a casa Y después de pasear a Arturito Aparte ahora de Personal Trainer Si, toca venir a hacerle Personal Trainer a esta acá Después obviamente tengo spa gratis Terminado ahora si, gimnasio Ella, ella gimnasio Yo metí ahora un poquito de spa Bah, qué lindo ahora Relajado, volvemos a casa Y ahora Bianquita me va a hacer una buena cena O no, que me vas a hacer una buena cena ¿Qué querés? No sé, algo rico Algo rico Bueno muchachos Y ahora si ya ha terminado el día de hoy Ya terminamos de hacer todo Ahí después del gimnasio Volvimos a casa Comimos Y le ayudé a Bianca a empacar algunas cosas Y bueno, estaba viendo los comentarios Y muchos de ustedes comentaron De que les llamaba la atención Que durmiéramos en camas distintas Si, es así Dormimos en camas distintas Ahora voy a mostrar por qué Esta es la habitación donde dormimos Que son camas que es de una plaza y media En el cual los dos Si dormimos acá No entramos Estamos bastante apretados Y pasaba lo mismo O sea, dormimos en esta habitación Porque hay dos camas justamente Porque esta es la habitación de Bianca Esta es la habitación de Bianca Que es lo mismo Una cama de una plaza y media Cuando ella está sola Y yo no estoy Duerme acá Pero cuando yo vengo Dormimos En esta Para que no No tener que estar Incómodos Normalmente igual Dormimos siempre Que esta es mi cama Dormimos siempre acá Y en algún momento de la noche Bianca Se levanta Y se pasa Aquella cama Así es Como hacemos Bueno Y espero haberles aclarado Sus dudas Y nada Háganme más preguntas Ahora en los comentarios Que mañana Si les respondo Así ya tengo algo más De que hablar en los videos Si quieren que siga Haciendo video Porque si no La verdad No se me ocurre más nada En cuanto a la espalda A lo largo Que fue pasando el día Me siguió molestando un poco Con lo cual decidí Que mañana No voy a jugar al tenis tampoco Voy a darle un día más De descanso a la espalda Y mañana voy a ver Qué hago Si ya me siento Bastante mejor Seguramente el jueves Trate de De probar a hacer algo Así puedo decidir Si voy a piteste o no Si mañana Me siento como me siento hoy Lo más seguro Es que me baje Ya de piteste Así Estoy tranquilo No estoy con la cabeza Todo el tiempo pensando En si voy o no voy Si me apuro No me apuro Que hago tomar las cosas Más con calma Así que bueno Eso fue todo Por el video de hoy Muchachos Espero que les haya gustado Nos vemos mañana Chau chau Música Música